Buenas noches a todos, bienvenidos a este pequeño shiur, de esta noche, antes de dar comienzo al tema de todos los domingos, en una hora con el favor de calor, un tema de Munazi, que están todos invitados, no se lo pierdan, el tema que vamos a tocar es algo sencillito, reconocer la verdad. Sabemos que la parasha de Itro, podemos preguntarnos por qué esta parasha no se llamó Matantoira, la entrega de la toira, o posiblemente el parasha Moshe, ¿sí? ¿Por qué realmente se llama parasha Itro, sabiendo que Itro había sido un sacerdote de Madian, era idólatra, había sido idolatría, y había pues grandebido realmente las siete receptos generales universales, ¿sí? Podemos decir que Dios eligió el nombre de Itro para llamar la parasha que describe la entrega de la toira con el fin de enseñarnos el gran nivel que Itro tenía, ¿sí? Inclusive vemos que el nombre a Kadobarujo le cambió el nombre, ¿sí? Cuando una persona tiene una enfermedad grave, cuando una persona hace Teshuva, se recomienda siempre cambiar el nombre, soy una persona que comienza una historia nueva, ¿sí? Y claramente, ¿para qué utilizar el mismo nombre anterior, sí? Que le va a traer recuerdos. También tenemos que olvidar el pasado, lo que hacíamos, ¿sí? Comenzamos una historia nueva, ¿sí? A Kadobarujo nos dio un regalo nuevo, ¿sí? Y vemos que a Kadobarujo, Hashem le entregó, le dio un nombre nuevo, pues le añadió la letra va, ¿sí? Le cambió el nombre a Itro, ¿sí? Y está escrito, y oyó Itro, ¿sí? Sobre lo cual Rachi comenta, ¿sí? Que, o se pregunta, ¿qué fue lo que realmente oyó a Itro que motivó, ¿sí? A él unirse al pueblo de Israel, ¿sí? Podemos decir que la división, ¿sí? Que la división del Marroco y la guerra contra Malé, ¿sí? Pero hay algo más, ¿sí? Hay algo más. Y Itro, ¿sí? Vemos que en la porción de la toira, decimos en las plegarias, en la llamada Shira Alam, decimos en Shemó 15, 14, Éxodo 15, 14, las naciones han oído, se estremecen, ¿sí? Las naciones hoy día escuchan, pero no quieren aceptar la verdad, ¿sí? Se quieren mantener realmente en la mentira, ¿sí? En cosas que fueron creadas por hombres, a diferencia que la toira fue entregada, ¿sí? Por Dios mismo. A Kadosh Baruj Hu descendió ese día, ¿sí? Y nos entregó la toira. Y escuchamos con nuestros propios oídos, ¿sí? La boca de Dios, ¿sí? La voz de Dios, ¿sí? So, que no fue, tiene algo que escribieron los hombres, ¿sí? Para inventarse sus propios dioses, o como, ¿verdad? O hombres que se creen hombres, que es el dios, ¿verdad? Como el faraón, ¿sí? Que se creen dioses, ¿sí? O que las personas piensan que son dioses, ¿sí? Muy bien. Porque inclusive hay personas que no son, ¿verdad? No dicen nada. Y las personas realmente los que, los idolatran, ¿sí? Es como el dinero, el dinero no habla, pero realmente la gente muere por eso, ¿sí? No habla, el dinero no habla, pero muere por un billetito realmente creado por el hombre. Pero aquello que es creado por la boca de Dios, que es la toira, que es creada también por la mano de Dios, porque no solamente fue creada por la boca de Dios, ¿sí? Sino Dios no solamente habló, también la escribió con su dedo, ¿sí? Se escribió los diez mandamientos. Dijo, lo primero que dijo, Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu medio, con toda tu alma, ¿sí? Con toda tu fuerza, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Yitro, a pesar que Yitro, ¿sí? Fue el único que pudo interocitar el mensaje que estaba implícito en estos hechos, ¿sí? Hay unos comentaristas que hablan que Yitro, ¿sí? Hizo la conversión antes, otro después, ¿sí? El propósito es que, que cada uno preguntando está diciendo, cuando hay que entregarse a Dios, hay que entregarse en contacto a Dios, ¿sí? No sirve, ¿sí? Solamente decir, ¿sí? Yo tengo en una ciega, pero en una ciega no tiene realmente nada, ¿sí? ¿Por qué la en una ciega no es verdadera? No es una completa, una solena completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente tengo fe cuando todo el día está blanco, ¿sí? Tranquil, transparente, bonito. Pero cuando hay cosas malas, ahí se me va la fe. O le estoy pidiendo a Dios algo y Dios no me lo corresponde, o no me lo contesta, o no me lo da, y ahí perdí la fe, ¿sí? La fe, inclusive, es que si Dios, yo se lo pedí a cada grupo y él no me lo dio, es porque no era conveniente para mí, ¿sí? Y aún, con él en una, con esa fe, ¿sí? Voy a seguir alabando, exaltando, ¿sí? Y con la misma sinjala, la misma alegría y sonrisa, le voy a servir, ¿sí? Voy a ser un kidu Hashem, ¿sí? Así que vemos que también el mundo escuchó, escuchó, esa manifestación tan hermosa, hasta el día de hoy, se sigue escuchando. Hasta el día de hoy se sigue escuchando, ¿sí? Y para él, realmente, no fue solamente una noticia, además, sino un mensaje que escuchó por su corazón, ¿sí? Personas que no tienen toira, la toira transforma, se lo digo con mi experiencia propia, la toira transforma, ¿sí? Claro, ¿por qué a veces no quiero la toira? Porque me dice la verdad, me dice realmente quién soy, me deja ver mis defectos, me deja ver mis malas, me deja ver mis errores, ¿sí? Me deja ver mi maldad, ¿sí? Es un espejo, como que me estoy mirando en el espejo. Pero ya cuando tú vas transformando, ¿sí? Tu vida, vas trabajando en ella, ¿sí? Así como trabajamos en una planta, en un árbol que sembramos para que dé frutos, así trabajamos con nuestra vida y Dios nos empieza a ayudar, ¿sí? Pero cuando una persona realmente quiere caminar por su camino, dice yo tengo un libro a rendir, yo puedo hacer lo que me da la gana, entonces Dios le quita la supervisión, aunque tú quieras hacer, ese es tu libro a rendir, yo me aparto de ti. Cuando realmente quieras entender que sin mí y sin la toira no tienes vida, entonces yo me acerco, ¿sí? Y eso fue lo que vemos en Dittro. Dittro cambió, se comportó de una manera diferente. Él estuvo, ¿verdad?, estuvo la fuerza y realmente la humildad necesaria para reconocer que había vivido toda su vida sumergido en la mentira y por eso supo aprovechar esta oportunidad de despertarse ante a esta relevación de verdad sobre la existencia de Dios y la eternidad del pueblo judío, ¿sí? Miró más allá, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? La persona dice, pero yo he vivido muchos pesares en el pasado, he hecho muchas cosas más. No importa para todos. Al hombre le puede importar, ¿sí? Podemos criticar a Dittro, no, perfecto. Hashem miró ese corazón fértil, ese corazón donde él podía sembrar unos buenos frutos y que iban a dar, que iban a producir, ¿sí? Y Dittro enseguida tuvo un año, ¿sí? Como Shei, el pueblo, y después se regresó a Mariam, ¿para qué? Para transmitir la toica a todos los marianitas. Todos los que querían, ¿verdad?, quisieran hacerlo, escucharla y recibirla, así como hizo Abraham a Benio, ¿sí? Así que se convirtió, por así decir, con un ejemplo que vivió nuestro antepasado, ¿sí? Así que también vemos que Dittro siguió los caminos, ¿sí? ¿No es verdad?, enseñándonos que debemos servir a Dios y seguir sus caminos, apegarnos a la verdad. Y de esta manera, nuestro mérito será enorme, tal como Dittro, que fue capaz de reconocer la verdad y mereció que toda la paracha que relata la entrega de la toica fuera llamada en su nombre, ¿sí? Así que por eso nos dice, ¿verdad?, nos fuimos paracha Moshe, ni paracha Matantoira, ¿sí? O otro nombre, ¿sí? No. La Shei nos dijo, Dittro aceptó la toica con todo el corazón, ¿sí? O sea, fue humilde, reconoció que estuvo mal el camino y eso hizo una teshuvah, el mismo hizo la vila, ¿sí? Y el mismo aceptó a Kadosh Baruj Hu. Y aquí no está diciendo a Kadosh Baruj Hu. Cuando una persona recibe la toica de todo corazón y se aleja del mal, del mal que le ha vivido, ¿sí? A Kadosh Baruj Hu lo perdona y le comienza, ¿verdad?, le entrega una vida nueva, una vida diferente. Por eso es que a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Que a Kadosh Baruj Hu le dio el nombre Jitro, le puso la letra Va, ¿sí? Le dio un nombre nuevo. Así que cuando una persona se le derrumba la casa, lo normal es que trate de reconstruirla antes de la primera oportunidad que se le presente. Hay personas que quieren vivir en la ruina, ¿sí? Ven que su vida se está deteriorando, cayendo, ¿sí? Su vida, prefieren vivir en el sufrimiento, prefieren vivir en la carencia, prefieren vivir en la mentira, prefieren vivir en su mal deseo antes de reconocer que están mal, que están equivocados, que están por el camino equivocado, ¿sí? Así que una vez que consigue reunir la fuerza y la herramienta necesaria, enseguida pone las manos, ¿verdad?, las manos, la obra para construir su casa nuevamente, ¿sí? Kadosh Baruch Hu creó, ¿sí? El Yeshara, pero también creó el antídoto. Así como las enfermedades se crean y hay antídotos, ¿sí? ¿Bien? Pero recordemos que cuando hay una persona que va al médico, no es el médico ni esos medicamentos lo que hacen, ¿verdad?, lo que sana a la persona, lo que ayuda a la persona. Es a Kadosh Baruch Hu que te puso ese médico y te puso también los medicamentos. Claro, el Yeshara va a venir, le va a decir, el médico te va a poder decir, que el médico te diga, no hay solución. Así te dice Yeshara, no hay solución, cometiste muchos errores, ¿sí? No hay solución para tu vida. Pero Kadosh Baruch Hu te dice, toma la tuya, abrázala, entrégate a ella, que es la forma como te estás entregando a mí, ¿sí? Porque yo entregué la tuya, ¿sí? En el monte Sinaí se la entregué al pueblo judío. Entrégate a ella, ¿sí? Y verás que sí hay solución y sí hay esperanza cuando realmente queremos vivir la verdad y realmente dejar el orgullo, ¿sí? Y la vanidad y el ego y todo para poder hacer realmente un Kiddur Haishenemen, un servicio a Dios verdadero. Que tengan hermosas noches, que cada uno los cuide. Los veré pronto en la enseñanza de esta noche, como todos los domingos, con el favor de a cada dos o dos. Que tengan nuevamente más noches. Hasta entonces. Gracias.